Chuchua, 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 guagua, guagua, pero que mierda canto yo, anda cagada piro fijo, aguante la cumbia. 4, 3, 2, 1, no, 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 cambie de ritmo maestro. 4, 3, 2, 1, no, cambie de ritmo maestro. 5, 3, 2, 1, no, cambie de ritmo maestro. 5, 3, 1, no, cambie de ritmo maestro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!